Combate la diabetes, adelgaza rápidamente, elimina la grasa de las venas y arterias tapadas, desinflama órganos, trata hipertensión, gastritis y más. Los médicos, casi siempre, recomiendan remedios que no están al alcance de los pacientes, pero en las farmacias o clínicas se olvidan de esos ingredientes naturales que son capaces también de curar a personas de enfermedades y que se pueden conseguir a muy bajos costos y de forma fácil y sobre todas las cosas naturales, sin efecto secundario. Tal es el caso de esta poderosa semilla del alpiste, una de las semillas más beneficiosas sobre la tierra, como la han denominado algunos pacientes que la han utilizado para combatir padecimientos por su alta capacidad de generar enzimas y proteínas para el organismo humano, sin embargo no podrás creer que otras enfermedades puede controlar este ingrediente. Un vaso de leche enzimática de alpiste tiene más proteína que 2 o 3 kilogramos de carne, pero con aminoácidos estables, esto es, que viajan de una manera segura e indestructible hasta nuestro organismo. Las enzimas que proporciona el alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el páncreas, por lo que convierte este dato al alpiste en un regenerador pancreático inmenso. Elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de paso, claro, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión. Es una maravilla, por contener la enzima lipasa elimina rápidamente grasa del organismo, ya sea de las venas, arterias, o simplemente de los depósitos de grasa, por esto es un remedio grandísimo para la obesidad y genera grandes y potentes resultados como un promotor de corte y tonicidad muscular. Indicado en hipercolesterolemia y prevención de la arteriosclerosis. Diurético Útil en situaciones en las que se requiere un aumento de la diuresis, tales como afecciones genitourinarias, cistitis, hiperazotemia, abundancia de sustancias nitrogenadas en la sangre, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos, gastritis y ulcus, úlcera, sobre todo úlcera del estómago. Es demulcente, emoliente, relaja y ablanda las partes inflamadas. En Canarias, además de aperitivo se considera gran remedio para los males de orina, piedras, riñón y vejiga, y refrescante para los calores. También se utiliza externamente para eczemas. Como preparar la milagrosa leche de alpiste Ingredientes 6 cucharadas de alpiste Agua Preparación Pon en un bol las 6 cucharadas de alpiste y recubre con agua, deja en reposo durante toda la noche. Al día siguiente retira el agua y licúa las semillas. Hierve un litro de agua y cuando se enfríe añade las semillas licuadas y cuela. El resultado será una leche muy espumosa de suave sabor que es básicamente una inyección a favor de la salud máxima y de la deseable figura del cuerpo. Se toma un gran vaso en ayunas y otro justo antes de dormir. Se toma un gran vaso en ayunas y 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 un gran vaso en ayunas. ¡Gracias!